Música Y mi corazón se te ha morido Quiero verte aquí una vez más mi corazón Abrazarte tiernamente, oh mi amor En la eternación de tu partida Y te irás lejos de mi Quiero verte aquí una vez más mi corazón Y me dios de que te quede junto a mi Abrázame, abrázame una vez más, una vez más No me abandones mi princesa de cristal Abrázame, abrázame una vez más, una vez más Mi corazón sufre por ti, princesa de cristal Música En la eternación de tu partida Y te irás lejos de mi Quiero verte aquí una vez más mi corazón Y pedirte que te quedes junto a mi Abrázame, abrázame una vez más, una vez más Y te irás lejos de mi Música Música